con Andrea Amézquita, importante información judicial. Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yoana directo, en directo, Vladimir Montesinos ha sido sentenciado a diecinueve años y ocho meses de prisión al ser calificado como autor mediato del delito de homicidio calificado en agravio de seis campesinos de los anexos de caraqueño y San José en Pativilca, cometidos el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y dos por el denominado Grupo Colina. Acaba de justamente el ex asesor presidencial, ¿no? Vladimir Montesinos, de aceptar esta pena. Se está hablando de pues diecinueve años y ocho meses de prisión y además una reparación civil de quinientos mil soles a cada uno de los herederos de los de las víctimas, ¿no? De este caso denominado y caso Pativilca. Además, compañeros, el juzgado ha precisado que los delitos que se le imputan a Vladimir Montesinos son considerados como crímenes de lesa humanidad y menciona que el acusado se acogió pues definitivamente a la conclusión anticipada. Vamos a escuchar brevemente la intervención de la jueza de este caso. Solidaria con los que resulten responsables de ser el caso en la presente causa, así como por el tercero civilmente responsable en su oportunidad. Igualmente, se le impone la obligación de pagar la suma de cincuenta mil soles a favor de cada uno de los herederos legales de Hugo Muñoz Sánchez, de Castilla, Lozano Torres, Dora Ollague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Almaro Conto, Robert Edgar, Teodoro Esquinosa, Heráclides Pablo Mesa, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas, Juan Gabriel Marino Figueroa. Pago que igual tiene que verá que lo asumido en forma solidaria con los que resulten, en este caso, condenado en su oportunidad, así como por el Estado como tercero civilmente responsable en su oportunidad. Esta es la sentencia, señor Montesinos. Sí, señora presidenta. ¿Conforme? ¿Conforme? Sí, señora. Correcto. Señor abogado, doctor Vizurraga. Nos encontramos conformes, señora. Bien, ¿el Ministerio Público? El Ministerio Público se va a reservar en cuanto al extremo punitivo. La adoptó justamente la cuarta Sala Penal Superior Nacional liquidadora transitoria de la Corte Superior Nacional, ¿no? Quien, pues, dio esta lectura de sentencia contra el asesor presidencial, Vladimir Montesinos, por el caso Pativirca. Ahora, recordemos que él fue detenido y preso el 23 de enero del 2001. Y tras acogerse a esta anticipación, bueno, conclusión anticipada, lo que han indicado es que como beneficio a acogerse a esta medida, se ha rebajado su sentencia a 19 años, 8 meses, porque el pedido fiscal era de 25 años de prisión. Sin embargo, al acogerse a esta medida, la jueza ha determinado que se rebaje su sentencia a 19 años y 8 meses. Directo en directo, RPP Noticias. Muy bien, señores, así está la situación, entonces, en el Poder Judicial, Vladimir Montesinos, condenado a 19 años y 8 meses de prisión por el caso Pativirca, autor mediato, según la sentencia, de los crímenes y desaparición forzada de personas. Reiteramos, 19 años y 8 meses de prisión para Vladimir Montesinos. Recordemos que él se sometió o aceptó la conclusión anticipada. Eso significa que acepta los cargos planteados por la Fiscalía y, bueno, esto es lo que ha ocurrido el día de hoy a nivel del Poder Judicial. Habíamos estado pendientes, por supuesto, de esto que sucedía muy temprano en la Cuarta Sala Penal Superior Nacional y Quidadora Transitoria, que acaba de anunciarlo nuestra compañera Andrea Mezquita. Vamos a volver con ella en cualquier momento, pero efectivamente Vladimir Montesinos, digamos, ya había mostrado una intención y esta intención se traducía en esta conclusión anticipada, que significaba aceptar todo, todo, incluso la reparación civil. Efectivamente, pero lo que planteó también la defensa de Montesinos es que ya el periodo de cárcel no se cumpla porque él ya tiene casi 22 años en prisión. Tiene 22, sí. 22 años en prisión. Entonces, por ese motivo planteó esa solicitud ante el juzgado respectivo. Ahora, el expresidente Alberto Fujimori, recordemos, en la audiencia del caso Pati Vilca, sostuvo lo siguiente, que se cometieron asesinatos por orden del Grupo Colina, pero que esa no era parte de su política de gobierno. Y que por eso él no se acogía ni se responsabilizaba de los hechos ocurridos en Pati Vilca. Efectivamente. Muy bien. Muy bien.